Pinta de la Misa Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera Trate el corazón contento, una chilena me espera Trate el corazón contento, una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebrada Trate el corazón contento, pues me espera una cuyana Trate el corazón contento, pues me espera una cuyana Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos puntas tienen camino y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tienen camino y en las dos alguien me aguarda Yo bailo la cueca en Chile, en Puyo bailo la zamba En Chile con la chilena, con la otra en calingasta En Chile con la chilena, con la otra en calingasta Vida triste, vida alegre, esa es la vida de arriero Venítase en el camino, quizás al fin del sendero Venítase en el camino, quizás al fin del sendero Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos puntas tienen camino y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tienen camino y en las dos alguien me aguarda Tanto la Maker Subtitulado por Tx